En el marco de una serie de apariciones y encuentros públicos que se suceden en los últimos días, el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, se reunió hoy en Belville con los intendentes justicialistas del Departamento de Unión. Al ser consultado sobre una serie de elogios que tributó al Gobierno Nacional, el ex mandatario dijo que sólo se trata de destacar lo que se hizo bien, a la vez que aseguró que nunca fue ni seré kirchnerista. Pareciera ser que uno no puede reconocer cosas buenas en una gestión de gobierno como para que a uno no lo rotulen o lo caratulen de una manera determinada. Yo lo he dicho claramente, yo no soy kirchnerista, no lo he sido ni lo seré, pero esto no me impide a mí valorar positivamente cosas que han sido buenas para el país. Me parece que la Argentina está cansada de los políticos criticones, que todo lo ven mal, que siempre anuncian nubarrones oscuros en el futuro. Estamos hartos de los que critican, critican y no resuelven nada. Entonces queremos tener una mirada positiva, sin perjuicio de tener distintas formas de ver la realidad. Eso es todo lo que yo he dicho. A partir de allí cada uno hace lucubraciones de todo tipo, que he tenido alianzas. No tengo alianzas con nadie porque no soy candidato a nada. En la misma oportunidad, el principal referente de Unión por Córdoba señaló que mantiene su postura de apoyo a diversas reivindicaciones que levantan los hombres de campo. Y sigo teniendo una visión muy distinta respecto de la situación del campo. Yo defiendo al campo y defiendo a Córdoba más que nada. Eso no significa que yo no reconozca que en otras áreas han hecho cosas buenas. Alguna vez dijo que le metía la mano en el bolsillo a las productores agropecuarios. Así es. Yo creo que realmente la presión fiscal ha sido muy alta, muy negativa. Pese a eso, los precios internacionales de alguna manera han paleado la situación. Y por eso estamos teniendo cosecha récord, por ejemplo, en trigo ahora. ¿No? Pero esto no significa que no podríamos estar mucho mejor. No soy candidato a nada, afirmó De la Sota, al ser consultado sobre una eventual fórmula con el Intendente K de Leones, Fabián Francione. Dicen que no hay que descartar al Intendente de Leones como candidato de una futura fórmula. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué voy a hablar yo de fórmula si yo todavía no he decidido ni si voy a ser candidato? ¿Cuál es el objetivo principal de su visita, Belville? Trabajar con todos nuestros intendentes, con nuestros legisladores, con nuestros compañeros en este proceso de normalización del partido que va a concluir el 27 de marzo. ¿Qué le diría a la juventud peruanista que está trabajando tan fuerte por su candidatura? Que los chicos merecen su lugar, se lo han ganado. Tienen capacidad, tienen inteligencia. Lo que es más importante, tenemos chicos capacitados, preparados. No es que estén haciendo sus primeros pasos. Tienen título universitario, han demostrado que son chicos capaces, buscan su lugar. Y yo los apoyo plenamente porque me parece que es muy bueno. El árbol que no da frutos se seca. Y el peronismo tiene que dar frutos a través de los jóvenes, a través de todos los que están con voluntad de resolver los problemas de la gente. Lo hacen muy bien, están trabajando en toda la provincia. A mí me alegra que así sea. Y los dirigentes mayores, los que ya tienen experiencia y una vida dedicada a resolver los problemas de la comunidad, los tienen que ayudar, los tienen que apoyar. El ex gobernador se encargó también de desmentir la versión periodística que hablaba de un alejamiento con el legislador provincial Domingo Carbonetti. Mingui no necesita que yo ni lo tome ni lo suelte de ninguna mano. Es mi amigo desde muchísimos años y es un dirigente que tiene un gran consenso sobre la base de su trabajo. Yo creo que nunca antes este departamento Unión ha crecido de la manera en que lo ha hecho en los últimos años y en buena parte se debe a la fantástica gestión que le ha venido haciendo desde el gobierno, como legislador, como autoridad partidaria, apoyando a nuestros intendentes. Y en lo que hace a mi amistad con Nelson, todo el mundo la conoce. Saben que también, de la misma manera que me alegré muchísimo cuando Carmen asumió la municipalidad, durante el tiempo que Nelson fue intendente, vaya si trabajamos duro todos, Mingui, Nelson, yo, todos los concejales, para que esta ciudad, por ejemplo, de Belville, tenga la costanera, tenga tantas cosas que tiene que son una maravilla, que le han hecho una de las ciudades más bonitas del interior cordobés. Así que no hay que buscar desavenencias donde no las hay y nadie las va a poder inventar. La amistad nuestra es inquebrantable, nuestro deseo de seguir trabajando todos juntos por el bien de Córdoba, de Belville, del departamento de Unión, se mantiene intacto como el primer día, ¿no es así? Tenemos las mismas ganas que teníamos el primer día. Y lo vamos a seguir haciendo. En la periodística, yo no califico las cosas, porque si no siempre recibo réplica. Y yo ya estoy cansado de las peleas de gallo. No me gustan, ¿no? Por un lado están prohibidas y por el otro lado entre políticos son malas. Finalmente, De la Sota remarcó que Unión por Córdoba continúa siendo la mejor alternativa de gobierno para la provincia. Yo creo que los cordobeses no van a dejar que se pierdan las conquistas que hemos logrado a lo largo de todos estos años. Y esto significa que seguramente van a volver a elegir a Unión por Córdoba. Y para eso hace falta que todos los partidos de Unión por Córdoba estén fuertes, estén sólidos, estén bien organizados, tengan nuevas ideas, estén dispuestos a trabajar. Y den el ejemplo, humildemente, lo digo también con orgullo, permítanme que lo diga. Ustedes han visto que cuando hay un gobernador que se va y otro del mismo partido que viene, siempre terminan a las peleas, ¿no? ¿Eh? Se llevan mal, se acusan de cosas, se dividen. ¿Ustedes qué han visto durante todos estos años entre Juan Esquiarete y yo? Solamente estar permanentemente trabajando juntos por el bien de Córdoba. Y vamos a seguir trabajando juntos por el bien de los cordobeses.